Esta es una buena noticia porque estudiantes de 200 colegios de la capital serán beneficiados con la entrega de comidas calientes, estrategia y programa Cali Warma. Para salvaguardar la calidad de los nutrientes, el MIRI selló una alianza con los ministerios de salud y también el de la producción. Repartieron desayuno del programa Cali Warma a los alumnos de la institución educativa 0074 Fernando Belaúnde Terry del distrito de Ate, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción unieron sus esfuerzos para fortalecer, a través de la firma de un convenio, el Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali Warma para más de 4 millones de escolares de todo el país. Este convenio que suscribe Cali Warma con Sanipés permite y busca la inocuidad de los recursos hidrobiológicos, de los recursos pesqueros, de los enlatados que ustedes, los niños en Cali Warma consumen. Desde el Ministerio de Salud vamos a garantizar la calidad del alimento, supervisando, monitorizando, la inocuidad para que no les haga daño y sobre todo que sea un alimento saludable, para que ustedes crezcan sanos y fuertes. A esto se suma la propuesta de Comidas Calientes, que forma parte de la reorganización del programa Jali Warma. Que sean preparadas en las escuelas y que el 100% de las escuelas no solamente preparen los alimentos en las escuelas, sino que tengan todo un personal bien calificado y sobre todo la infraestructura necesaria para que estos productos sean como si fueran en las mismas casas. En esa línea, el convenio contempla que, a través del FONCODES, se implementará en una primera etapa cocinas y almacenes en 200 colegios, priorizando 23 distritos de Lima Metropolitana y El Callao.